En esta noche me quito el estrés Ando contento, celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo Yo no me quejo, ni cuando pierdo, porque la vida pa' mi es un juego Me gusta vivir lo bueno, allá en el rancho me han de acompañar Buenos amigos, con el ejido, con los dedos de la mano los puedo contar No me descuido, cuido el camino, y pa'l trabajo no me echo pa' atrás Ante todo la humildad En los lomos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces se ven volando, avionetas estas no me dejan bajo Mi pasado fue discreto, por mi avergonza decide dónde vengo Con un vino recuerdo los viejos tiempos, mi apodo y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el puerto Ropa de marca y no es por presumir Hay ocasiones que con guaraches de baqueta y de sombrero me gusta vestir Y un buen caballo, bien ensillado, acompañado de una gran mujer Es mi gusto y mi placer Ya platiqué, pónganse a criticar Sé que hay envidias, pero se olvidan que se les puede ofrecer un paro, qué sé yo No me da miedo, no me da miedo, todo es un riesgo Y entre menos palabras mejor, el tiempo se terminó En los lomos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces se quedan volando, avionetas estas no me dejan bajo Mi pasado fue discreto, por mi avergonza decide dónde vengo Con un vino recuerdo los viejos tiempos, mi apodo y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el puerto